Una cumbia de el grupo de cumbia de la ciudad de Tlaxcala, ahora con sonido checo. Así suenan las guitarritas, bigú. Solo sé cumbia con sonido checo. Llegó la banda de la esquina loca 12. En manos, toda la banda de almedranos, arriba. Cumbiando el bajío. De cumbia, sonido checo. Tócale cumbia, bigú. Venga, así se baila, así se goza. Ciudad Cumbia TV. Toda la banda de la 13 de Guadalupe. Tirito 13. Echeche. El Pollo. Jotis, toda la banda. Toda la banda del Minito 13. Toda la banda de la esquina loca. Cumbi. Urro. Ese es Guadalupe. Guadalupe. Publicidad de Santís. Próxima semana ya nos vemos totalmente gratis. Toda la pachuquisa. Toda la banda de medranos. Esquina loca 12. El Pollo. Braulio. Shaul. Guiza. Y la Mari. Y la Yerife. Ahí está para la Chalancillo. Esebrín. Hasta el cielo. Toda la banda de medranos. ¡Aló! Llegó la banda de Cipoll 18. Black y Benito. Picardalito el Rata. Luis Castorluga. Bro. 12.35 RC 12. Adictos. A la Roche 2. Ándale con el Sillo. El Barrio del Cuesillo. ¡Aló! Toda la banda Dragon 12. Auténticos y originales. Niño. Angua. Higo. Fanti. Gordo. Tegera. Batute. Toda la banda Dragon 12. Hasta la muerte. Lucela o Lobo con sonido checo. Todos los dragos. Rafael. Tengo a macho. Y los guía. Vámonos a bailar, dice. Barrio Cipoll 18. Caguama. Hay que irruisas. El Pixar. Dice para el oso. Tupe Rata. Nuque Edgar. Para el Chato del Cielo. Aritos a la Roche 2. La banda del Molino 21. Esa noche. El Macario Calú. Vene. Choco, Chicho y Whippy. Para Cho. Molino 21. Siempre con el Checo. Esa es el parameñicado. El Maca. Para Gare. Y el Beto. Para Chiquis. Es Gare. Toda la banda. López de la 13. Es Gare. Sante, Guapacho. Y los guía. Para DJ Peri. Y toda la machuquiza. Sante, Sante. Totalmente día gratis. Allá nos vemos en el olivo. Sonido Checo. Y sonido tierra. Cumbiamera. Vamos. Saca el guare. Mochate. Dice Paná. Saca la mota, Perro. Dice Paná. Todas mis flotas. Ginny, Winny, Gansett. Tope. Vanessa Muñeva. La familia Maca con Maniaca. Toda la banda de la estrella presente con sonido Checo. Ese famoso Krikli. Y el Jare. Chongo. Toda la banda. Checo. Toda la banda de la estrella. Los de Cumbia. Es el grupo Los Cumbia, sí, señores. Ciudad Cumbia TV. Suscríbete. Y dale like. Los de Cumbia, sí, 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 sí